Muy buenas a todos chicos Aquí tenemos ya la nueva expansión de Hearthstone, las mafias de Godgetzan Bueno, que deciros chicos, la verdad es que es una expansión que todos estamos esperando Vamos a hacer aquí un análisis de las cartas que han venido Me hubiera gustado hacerlo de forma más concreta, mejor diseñada De lo que va a ser en este caso el vídeo, pero por problemas de garganta voy a intentar hacerlo de forma muy concisa No me voy a explayar mucho porque ya os digo, me puedo ahogar aquí Tampoco habrá cam en este vídeo, tampoco creo que sea necesario que vea en mi cara mientras explico estas cosas Pero en principio no va a haber cam tampoco, con lo cual os lo comento simplemente para que lo sepáis Y bueno, antes de empezar me gustaría decir que las cartas las voy a colorar de la siguiente manera Las que son de por sí, que son buenas, fuertes en construido, las que son malas en construido Y las cartas que tienen posibilidad de hacer combos o que son en sí interesantes Habrá excepciones de cartas terriblemente malas y cartas increíblemente buenas Pero en principio chicos, estas van a ser las tres formas de valorarlo Había pensado en darles una nota de 0 a 10 o de, no sé, con letras típicas En plan de una S cuando es el máximo o una E cuando es el mínimo En este caso al final he decidido centrarlo de esta forma, espero que os guste Y bueno, vamos a ponernos con lo que serían las mafias de Katkezan Voy a traeros la mayoría en castellano Han salido nuevas en inglés, con lo cual luego nos pasaremos al link de Reddit Bueno, a la imagen de InGur de Reddit para echar vistazo a las nuevas En principio prefería traeros primero las de castellano Y bueno, empezamos por Mr.Ginja, la estrella voladora Nuestro amigo Mr.Ginja, por cierto, antes de empezar También es verdad que debo comentar que este InGur en castellano Lo lleva a ProEnix, que es un... No sé qué clase responsable de Blizzard en este caso Que siempre cuelga todas las noticias y demás Y en este caso nos los trae en castellano Desde aquí, muchísimas gracias y de ahí viene la aportación El caso está, Mr.Ginja, la estrella voladora Por 5-2-4 Murloc con sigilo Que cada vez que este esbirro ataca y mata a otro Invoca a 2 Murloc de tu mazo Mala ¿Por qué mala? Porque simplemente por 5-1-2-4 ya de por sí Ya tendría que ser espectacular la habilidad Que no lo es Es interesante, pero no espectacular Si este esbirro valiera 3 cristales de maná Sería muy jugable Pero en el turno en el que cae Eliminar un esbirro del rival, por mucho que tengas sigilo Va a ser bastante más complicado que eso Y aparte, el beneficio que tienes 2 Murlocs Los Murlocs de por sí No son lo suficientemente fuertes solos Y no se juegan en barajas Porque tienen más potencia de cartas de forma individual Que la combinación de Murlocs En este caso es una carta mala O incluso terriblemente mala, chicos Es de esta legendaria que no queréis ver O que la queréis para los polvos Cuando tenéis prácticamente todo Y queréis empezar a hacer doradas Es bastante mala, la verdad No hay más No hay que darle más vueltas a la carta Bajamos y nos encontramos Con el Mariscal de las Malas Calles El Mariscal de las Malas Calles Un esbirro del cual, la verdad No nos engañamos Es una barbaridad de carta A mí me parece Por lo menos espectacular Creo que tiene absolutamente Todo lo necesario Para hacer del paladín agresivo Una clase muy interesante La verdad Por 1 Un 1-2 Que con el último aliento Básicamente Si este esbirro tiene 2 puntos de ataque o más Roba una carta Es decir, si muere con 2 puntos de ataque o más Este esbirro nos va a dar La capacidad de recargar nuestra mano Tan solo por un cristal de mana Si es cierto Decís Es necesario un buffo Pero esta carta es muy buena Porque combina muy bien Con la bendición de reyes Que se llevan los paladines agresivos La bendición de poderío Que se llevan los paladines agresivos Posibles lobos temibles alfas Posibles Si lo queremos orientar Como comporta escudos Con up goblin Incluso se me ocurre Que lo podríamos jugar Podría ser interesante Porque además con up goblin Pensad que se sigue ciclando La carta en sí Y es una baraja curiosa Cuanto menos No digo que es la de los goblins A lo mejor Sino que es otra idea Que se me ha venido en mente La cosa está en que este esbirro Es muy sólido de por sí Y bueno La verdad es que A mi me ha sorprendido En la adición de esta carta Al paladin agro Veremos si es lo suficientemente buena Hay un par más Que también me han parecido Muy interesantes Con este tipo de paladín Y veremos si lo vuelven a situar En el juego La verdad Creo que tiene trazas Tiene trazas de que Será bastante viable Este esbirro sobre todo Espectacular Dentro del arquetipo Veremos si sigue siendo Un tier abismo O si se convierte En una gran clase Continuamos Mensajera del cabal La primera carta De triple clase No sé si se llamaban Distritos No sé si lo llamaron Tal Yo lo voy a llamar De estilo tribal Porque es como La tribu Los cabal Que son sacerdotes Magos brujos En este caso Por 3-1-2-2 Grito de batalla Descubre una carta De mago sacerdote O brujo De por sí Las estadísticas Son bastante malas Y la pregunta está Que es lo que yo me hago Si aparte de descubrir Si quieres mago sacerdote O brujo Supongo que a lo mejor Te sale Una de cada Una de cada clase Una carta diferente De cada clase Y tienes que elegir De ahí Lo que pasa es que Es demasiado amplio El rango De que cartas Te pueden salir De una a otra No me termina de convencer La verdad es que Es muy difícil balancear Cartas que puedan ser Triclases El mismo Colento Cuando estuve barajando Vídeos para cotejar Lo que yo pensaba Con respecto a los demás Estoy de acuerdo Bastante en su visión Que es la de Cómo balanceas una carta Que va a influir A 3 clases Es decir Lo que para un Sacerdote Pueda ser bueno A lo mejor para un mago Ya podría estar rotísimo De conseguir Es decir Imaginad que Pese a todo El mago Le dan un sepultar O yo que sé Una baraja de brujo Que puede robarse un sepultar Una baraja de brujo Control Que consiga un sepultar Por utilizar esta carta Puede estar bastante Desbalanceado Y por eso Las estadísticas Son tan bajas En principio Yo diría que Quizás pueda tener su interés En barajas de control Muy muy lentas Como puede ser Una baraja de reno O similar Pero bueno En principio No la valoro Como muy estable La carta Pero es difícil Es difícil balancear algo así Y por eso Las estadísticas Son tan tan bajas Por su coste Continuamos Y en este caso Toca una carta muy interesante Que es la moneda falsificada Obtienes un cristal de maná Solo para este turno Es decir Es una moneda más en la baraja Pero la pregunta está En este caso Voy a nombrar A otra persona Que ha subido contenido a youtube En este caso Ha sido Filin Que nos hablaba De que esta moneda Decía Que básicamente Puede ser muy interesante Para la baraja del pícaro miracle Y que va a ser una adición Prácticamente segura A esta Porque combina muy bien Con la baraja Pero yo lo planteo De otra forma Os planteo lo siguiente Esta moneda falsificada Ocupa espacio Realmente en vuestra baraja De pícaro Queréis ser Quien tiene normalmente La moneda Contra ciertos enfrentamientos Si es útil Pero No es mejor siempre Una preparación Que quitaríais en pícaro miracle Para meter esta moneda Yo Por lo menos Tengo mis Mis reservas Sobre la carta Creo que no va a ser Tan influyente Sobre todo porque Ya os digo La preparación siempre me parece Mejor En cualquier caso Si que es cierto Que puedes hacer cosas interesantes Como Que te sean más fácil Los combos Pero estás gastando dos cartas Para llevarte una del rival ¿No? Podemos entender Con lo cual No sé decir No me convence mucho la carta Veremos si de verdad Luego tiene su Su participación en el juego Pero Yo creo que es una cuestión De que si no robas Esta carta sigue siendo Igual de inútil Que la propia moneda Si te faltan cartas en mano Continuamos Con Conozco a un tipo En este caso Carta interesante Por uno Descubre un esbirro Con provocar Lo que pasa es que Aquí La cosa está en que Me hubiera gustado Para Para enseñaros esto Abrir el juego Mostraros uno a uno Todos los esbirros Que tienen Provocar Pero Al resto Repasa que cuando está Inactivo durante un tiempo Se cierra ¿No? En este caso Lo que os comento Es que hay gran cantidad De esbirros Con provocar Y no tantos son buenos Cuando pensamos en un esbirro Con provocar Que sea muy bueno Pensamos a lo mejor En ¿Qué os puedo decir? Desde Sogot Podemos hablar de Uno de los nuevos Que ha salido Que es un 2.7 Es interesante El valiente Pezuña sangrienta El 2.6 ¿No? Que cuando lo dañas Adquiere estadísticas En este caso Yo os digo Como mis capacidades De edición Tampoco son espectaculares Y estoy teniendo Ciertos problemas Con el Hearthstone Últimamente No sé muy bien Por qué chicos Solo tengo que traer Un poco crudo Este análisis Pero yo os digo Que a mi Por lo menos Están intentando Aumentar Este uso Del juego Con provocar Sobre El guerrero Como que están intentando Buscarlo de todas las maneras Y no encuentran No dan con la clave ¿No? Para que Esto sea un arquetipo estable A mi la carta No me convence Si es cierto Que hay varios esbirros buenos Con provocar Dentro del propio guerrero Como es el mono feroz Como es el valiente Pezuña sangrienta Bueno Son esbirros Curiosos Que están bastante bien Pero No creo que Esta carta sea tan influyente Lo bueno que tiene Es que es versátil Para la arena Yo la veo mucho mejor Que para construido Eso sí Continuamos Aquí tenemos El maestro de Krakufu Por 5 Un 3-5 Con viento furioso Si la arpía Es por 6 Un 4-5 Con viento furioso Y no se juega Por 5 Este 3-5 Con viento furioso Tampoco se va a jugar No tengo nada más que decir Una carta mala Por cierto Tanto el conozco a un tipo Como la moneda Son cartas interesantes No son Ni buenas ni malas En un principio Me cuesta mucho valorarlas Sin ver todo lo demás Poción De fuego De dragón Empezamos ya a ver Las cartas De god tier De nivel espectacular Por 6 Inflige 5 puntos de daño A todos los esbirros Que no son dragones Mejor desde mi punto de vista Que una bomba de luz Fantástico En una baraja De sacerdote de dragones Y perfecto En cualquier baraja De sacerdote de control Puede ser la carta Que habilite Que estas barajas Vuelvan a aparecer en el juego Y yo la verdad Estoy contentísimo De la aparición de una carta Así quizás incluso La vea un poco rota Porque encima Que te proteja A los esbirros Que son dragones Si es cierto que Contra guerrero de dragones No te va a servir de nada Pero es que claro En sacerdote de dragones De por si Es una barbaridad La carta No creo que nadie Tenga que leerla Diferente que yo No hay que dar Más aportaciones Simplemente es una carta Espectacular de base Continuamos Marca del Loto Vale ¿Cuál es la comparativa Más clara Y más Obvia de todas? El poder de los salvajes Poder de los salvajes Dos cristales de maná Invocas un 3-2 O das Más uno más uno A tus esbirros La marca del Loto Lo hace por un cristal ¿Cuál es la gracia de esto? Que a lo mejor Puede reducir En una La cantidad de marcas Del Loto Que incluyes en tu baraja Y jugar mucho más A tokens Jugar mucho más A sacar fichas En lugar de A otras cosas Aquí a lo mejor Por el coste tan reducido Que tienen los hechizos Del druid actualmente Jugar en una baraja De tokens En un gadgetan Y orientarla todo el rato Como si fuera un combo ¿No? Con un subastador Me refiero O con subastadores Me refiero Orientarla todo el rato A combat Y demás Pues puede ser muy interesante La verdad No creo que sea una carta rompedora Creo que es una carta Que a lo mejor En inversión de En inversión de A1 Se puede ver Pero me sigue pareciendo mejor El poder de los salvajes Por la versatilidad ¿No? De poner un 3-2 Siempre que te haga falta Pero es interesante Es interesante la cartita Y yo por lo menos Le daré Le daré su Su prueba Creo que Llamarla buena No es ser justo Porque es muy dependiente De lo que haya Pero a mi me parece Bastante Bastante decente La verdad Maestra de las mezclas Hola Bienvenido Nuevo zombie Chao Nuevo zombie Destripado Por 1-1-2-2 Último aliento Restaura Cuatro puntos de salud A ambos jugadores Una carta muy buena Una carta que en control Va a ser jugable Porque puedes intercambiar Un esbirro y además Curarte La verdad es que En ciertos momentos Por un cristal Curarte cuatro vidas Y además Pensamos que metemos Un 2-2 Es como una sanación Relámpago Solo que mejor De forma natural Es decir Es una carta Es una carta muy muy buena En sacerdote es buena En paladín de control Es buena Es decir No hay ningún problema Con esta carta No tiene parte mala No tiene una contraposición Si curas al rival Pero en barajas de control Te da igual La cantidad de vidas Que tenga el rival Vas a controlar La mesa Y cuando tengas todo En tu mano Ganarás la partida Es un esbirro buenísimo Para combatir Las barajas agresivas Y yo le doy Ese punto A buena O incluso muy buena La verdad No es espectacular Pero si que tiene Una función muy muy buena En las fases iniciales Continuamos El hermano mayor De El alquimista loco Por cuatro En cuatro cuatro Químico estrafalario Misma habilidad Que el alquimista loco Que es intercambiar Ataque y salud De un esbirro El alquimista loco Se juega por su habilidad El acaparador del botín Que tiene una versión mayor Se juega por su habilidad Los pandas En este caso Los que devuelven a la mano No se juegan ninguno Pero me refiero Hay bastantes cartas Que tienen una Carta mayor que ellas Que hace mismo efecto Por ejemplo La ingeniera novata Y la Inventora Noma También dentro de este Círculo de cartas Que son comunes Y típicas Que les ha añadido Se les ha añadido Unas estadísticas Para que tengan otro coste Y se pueda ver Más versatilidad En este caso En arena es interesante En construido No Carta Del montón Completamente Orcobill Roba almas Pues bueno Es una de esas cartas Con las que puedo tener Sensaciones encontradas Al comienzo de tu turno Inflige dos puntos de daño A este esbirro Por tres Un 3-7 Significa Que básicamente Este esbirro Se acaba muriendo solo Pero las estadísticas Son bastante buenas Y diréis Es que en cuanto veo Este esbirro Yo pienso directamente En barajas de sacerdote Lo mismo me pasa a mi Chicos Este esbirro En barajas de sacerdote Es completamente espectacular A mi me gusta muchísimo Me parece que tiene Mucha capacidad De ser muy bueno Y bueno Que decir La verdad es que A mi me gusta A mi me parece una carta Buena No os estoy diciendo Que sirva para todas las clases Pero un sacerdote Puede tener Su cabida en un sacerdote De resucitar Por ejemplo Continuamos Visiones lunares Parece que se está Viajando Ahí en Yo que se Está en un viaje Mágico Lleno de estupefacientes Nuestra amiga La Pandaren Y bueno Por 5 Robas 2 cartas Carta de druida Por cierto Los esbirros que robes Costarán 2 cristales menos La carta No es mejor que un nutrir Y es algo obvio La cosa está en que Si Si robas esbirros Te puedes reducir Hasta 4 cristales de maná El coste de los mismos Pero Realmente En que barajas Quieres jugarlo De nuevo El que he escuchado Del punto de vista Interesante En este caso Ha sido de nuevo De Filin Y Me parece Sabio comentarlo Que a lo mejor En druida de bestias Puede tener sentido Porque por 5 cristales de maná Quizás incluso Si tienes algo de fortuna Puedes robarte algún esbirro Que incluso ese turno Puedes jugar Y el siguiente Si no Vas a poder jugar A lo mejor 2 esbirros Solo por haber usado Esta carta En el resto de barajas De druida Me parece Mucho más Mejor De hecho Jugar nutrir Porque tiene esa versatilidad Los hechizos con doble capacidad Siempre Siempre Son los más viables En el druida En este caso Carta interesante Y veremos Si tiene su cabida o no En copia de A1 No diría de A2 En barajas de druida Bestias que se suelen quedar Sin mano Por estos turnos Seguimos Poción de locura Por 1 Carta de sacerdote Toma el control De un esbirro enemigo Con 2 puntos de ataque o menos Hasta el final del turno Su hermano mayor La demencia oscura Que por 4 cristales Te quedas un esbirro De 3 o menos De ataque Hasta el final del turno Pues hombre Chicos Que queréis que os diga Creo que es evidente Esta es la hermana menor De la carta De la demencia Solo que El coste Se ha visto Mucho menos reducido De hecho Me parece mejor Los esbirros Que ahora mismo Son de barajas agresivas Que te quieres quedar normalmente Quieres quedarte con un esbirro Al menos 2 de daño Para intercambiar con otro De Normalmente Si es un 3-2 Lo puedes intercambiar Si Por lo general Hasta esbirros de coste 2 También vas a poder intercambiarlos Por costes 1 Que sean 2-1 Y la cosa está en que Por ejemplo También te puedes quedar Otros esbirros Mucho más interesantes Como puede ser El despierta llamas Como puede ser El jefe de la panda Diablillos Etcétera Etcétera Es decir Esta carta tiene Su espacio A lo mejor En barajas de sacerdote de control O incluso en sacerdote de tempo Es que el coste es muy bajo No os estoy diciendo Que sea espectacular Os estoy diciendo Que dependerá un poco De como se desarrolle El metajuego A partir de aquí Pero en competitivo En competitivo Habrá que verla Habrá que verla Tiene su toque interesante Dependerá de las barajas Que se jueguen Sobre todo Es una carta Es una carta que Siempre está bien Tener la mano Para poder incluirla En tus barajas Cuando sea necesario Para el ladder También ¿No? ¡BARAM! Poder robado La carta con la que flipé Cuando la vi Dije ¡Buah! Espectacular No vas a poder tener Infinitos manás En turnos hiperbajos ¿No? Por tres Obtienes un cristal De mana vacío Por cada esbirro amistoso Luego recapacité Y dije Vale Si la juego En una baraja De fichas Y consigo por tres Tres cristales de mana Vacíos Luego en que los uso Es que Realmente En una baraja De fichas O por lo menos Como yo lo veo Como lo sea En un katgetan ¿No? Para Como decía antes Utilizar cartas De coste bajo Y luego Con un subastado De katgetan Permitir Con barlas ¿No? Una tras de otra Aparte de eso No sé yo Porque no No veo Estable una baraja En la cual te metes Numerosos costes bajos Y de repente Te metes algún coste Alto porque patata Y porque te viene bien A lo mejor Como muchos escenarios ¿No? Esta creo que es una carta Que si incluyes copia de ella Es tan solo una Pero No sé ¿No? No me convence mucho La verdad es que En su momento La vi muy espectacular Pero ¿Por qué jugarla por delante De un crecimiento Que siempre te va a dar un cristal De un cristal de maná Y a la larga Te va a servir ¿No? Para darte esa moneda No sé Esto es mucho más Variable De todo lo que puedas Conseguir en beneficio ¿No? Con dos esbirros Ya estás sacando Ventaja de dos cristales Pero para eso Ya juegas estimular ¿No? Al fin y al cabo No sé Más de dos esbirros Ya estoy pensando Que todo el maná extra Que generes De tres Cuatro Cinco esbirros Es mal excedente Que muchas veces No te va a servir En cualquier caso Ya os digo Interesante Pero no le veo No le veo su espacio Parches El pirata Nuestro amigo El piratilla Por uno Un uno Con cargar Que estaba leyendo por reddit Que lo que quieren Es que tenga cargar ¿No? Como el El pirata El otro pirata legendario El cuatro seis ¿No? Que va montado en un loro Después de que juegues Un pirata Invoca este esbirro Desde tu mazo La habilidad La verdad es que Puede parecer una tontería Este esbirro Pero es muy bueno La verdad es que En una baraja de guerrero De piratas Aligeras tu baraja Para robarte cosas mejores Aparte es un punto de daño Asegurado Donde tú quieras O más Dependiendo ¿No? A lo mejor lo puedes jugar Con el pirata Que te da daño extra Al resto de piratas Es bastante interesante No penséis que es una tontería Este esbirro ¿Eh? Pensad que Una salida de El esbirro de Enzoth ¿No? De coste uno De guerrero Que te pone un arma Uno tres Con este esbirro Estás haciendo daños A partir del primer turno Y tienes para hacer tres El siguiente ¿No? Puedes empezar a Hacer bastante efecto Vuelva de nieve Aparte de eso Aligeras bastante tu baraja Simplemente porque Es un pirata Y porque has jugado otro Y es como funciona Tu baraja Muy sinérgica Muy interesante Y agresivo La verdad Que es bastante Bastante agresivo Me ha gustado el diseño De la carta La verdad es que No me lo esperaba Para nada Pero ya os digo A mi me ha convencido A mi me ha ganado Parches el pirata No os digo que sea espectacular Os digo que Me parece casi un Una carta obligatoria Para meter en una baraja De piratas Porque puede ser muy útil En muchos casos Bajamos para abajo En cualquier caso Camarero Amistoso Una carta del montón Ya lo dije con el alquimista A lo mejor en arena Se puede jugar En construido Un punto de salud Al final del turno No te cambia la vida Y ni mucho menos Lo vas a querer jugar En turno 2 Porque dime tú Para qué lo quieres Para eso juegas El esbirro La mini pócimas La 2-2 por 1 Que al morir te cura 4 Este esbirro La verdad No merece la pena Bajamos Y aquí está Hablaba de la mini pócima Pues vamos al pócimas mayor Vamos aquí Esto es el profesor Snape En este caso Por 4 Kazakus Mago, brujo, sacerdote De nuevo Es del gremio De los cabal Y si tu mazo No contiene cartas repetidas Crea un hechizo personalizado ¿Cómo? Exacto Es como Reno Jackson Es la misma habilidad Lo que pasa es que En este caso La habilidad En lugar de curarte Te da un hechizo personalizado Y por lo que vimos A la hora De lo que nos mostraron El hechizo podía ser De coste 1 De coste 5 O de coste 10 Al parecer Hay 100 posibilidades Con lo cual Yo creo que El coste de los hechizos Va a ir variando En este caso Me parece una carta Iber interesante Yo creo que Para jugar en Reno Es fantástica Y veremos luego Si en barajas De otro tipo Se adapta Creo que el Reno Va a seguir con nosotros Hasta febrero O marzo Con la siguiente aventura O expansión que salga Con lo cual Hasta entonces Este esbirro Va a ser muy muy bueno A mi al menos Me ha gustado bastante El bueno de Kazakus No sé Tiene mucha sinergia Con la baraja La verdad Jugar dos sin Reno No me convence tanto ¿Veis? Y aquí tenemos Saku El coleccionista Legendaria de Pícaro Por 3-1-2-3 Sigilo Cada vez Que ataca Añade Una cartelatoria A tu mano De la clase Del oponente Bueno Mecánica del soborno O del pillaje No me acuerdo exactamente Cual es la terminología Correcta Y en este caso El bueno de Saku El problema que tiene Y es un problema gravísimo Son sus estadísticas Es que Por 3-1-2-3 Por mucho que tenga sigilo Y vayas a conseguir Según una carta Del oponente Es que Probablemente Solo sobreviva un turno ¿Para qué quieres jugar Un coste 3 Que solo va a sobrevivir Un turno Para darte una posible carta? Esto es para seguir progresando Pero ¿Qué le hace diferente A un charlatán de entrañas? ¿Qué le hace incluso mejor Que un charlatán de entrañas? Porque El charlatán Al tener último aliento Por 2-1-2-2 Es mejor que por 3-1-2-3 Y te van a conseguir Probablemente lo mismo Una carta No me convence No me convence para nada La verdad es que Lo pondría en la parte De las cartas malas Directamente La mecánica Es muy chula Muy bonita Pero Ahí se queda Las estadísticas La habéis dejado demasiado Cojo a nuestro amigo Saku Para que sea Espectacular Ya siendo un 3-3 Me costaría verlo como bueno Pero siendo un 2-3 Simplemente no le veo cabida Como un 3-3 Fíjate Un 3-3 con sigilo Con estabilidad Sería bastante jugable Bastante interesante jugar Así Tal como lo veo Me parece Por debajo De lo que podría haber sido Esta carta Mala Sacerdote de la garra Ay Que se me va Bueno Sacerdote de la garra Del cabal Baraja De sacerdote De nuevo La que recibe El aumento Grito de batalla Otorga Otorga Más 3 puntos de salud A un esbirro amistoso En este caso chicos No recuerda a alguien No recuerda al cultor oscuro Esa carta Que tenía último aliento Y era un 3-4 igual Y daba la misma habilidad Pero al morir Pues este me parece mejor La verdad No que sea Mucho mejor En ciertas ocasiones Si que sería mejor el cultor Pero esta te da una habilidad Un efecto inmediato Y en combinación Con la clériga En combinación Con quien sabe Que cartas Te puede servir de bastante A mi por lo menos Me ha gustado Imaginad que sales Con el orco En turno 2 con moneda Y luego le das Otros 3 puntos de vida Y luego en turno 4 Tienes para jugar Un hechizo de coste 2 Y curarle también al orco Y estamos hablando De una capacidad De hacer Un efecto bola de nieve Muy muy grande A mi la verdad Es que el cariño Que está recibiendo El sacerdote En esta expansión Lo va a hacer Yo creo Más que jugable Sino incluso Una de las barajas Muy interesantes Sé que habrá gente Que diga Que estoy hipeado De más Con todos los aumentos Que le están dando Pero lo que están haciendo Chicos No es volverlo roto Es que va a ser jugable Por fin Es que cuesta tanto Pensar en que sea jugable Que ya pensamos Que simplemente Porque se juegue Va a estar roto No, no Para nada Sigue siendo el chamán Una de las salidas Más fuertes Y poderosas del juego Es una de esas clases Que sigue estando Completamente Fuera de órbita Pero va a haber clases Que lo compitan Y en este caso El sacerdote Se postula Como una de las clases Interesantes Todavía No hemos visto Ninguna carta del chamán Ojito, cuidado Porque pueden venir Incluso más cargaditas De las que ya vinieron Ojo aquí Ojo aquí Y muchísimo cuidado Esta carta es buena O incluso muy buena Buena Vamos a dejarlo en buena No vamos a fliparnos Vale Habilita la capacidad De tener bestia Esta carta te van a penalizar Te van a penalizar muchísimo En este coste También el chamán Tiene una carta Que es por 5 Un arma 4-2 Que al morir Te invoca un elemental 4-2 Y no se juega Y tiene mejor daño Que esto Para eliminar Esbirros De ese rango Por mucho que pongas pirañas Ya digo Me parece que está Fuera de lugar Quizás en una baraja De cazador Mi range Si que se pueda ver Si el meta es más lento Para lo que os digo Las mecánicas Del cazador Imaginad que Se puede jugar también El esbirro Que saca una bestia extra Si tienes Una bestia en juego Si controlas una bestia El por 5 Un 3-3 El criador de carmeros Te saca otra bestia Pues puede ser la mecánica Que si sea explotada Con esta carta Pero dependerá del juego Y del meta Y de si todo va bien Para las barajas De mayor lentitud Por ahora no la veo La veo interesante Pero no la veo Ni mucho menos rota Ni siquiera Más tirando a mala Que otra cosa Y aquí tenemos una carta Que me ha parecido Bastante buena Recordamos el paladín Con ese mariscal Que vimos antes Reclutas de poca monta Por 3 Hechizo de paladín Roba 3 esbirros De coste 1 De tu mazo ¿Qué significa esto chicos? Pues significa Básicamente Que Esta carta Es muy muy buena Es como un favor divino Sin necesidad De que tu rival Tenga algo en la mano Si no vas a robarte Alguna de las cartas Más rotas del paladín Pero Robarte esbirros Es muy útil Te cicla mucho la baraja 3 por 3 Fantástico Imaginad que además Os podéis robar El mariscal Además combina muy bien Con una carta nueva Que ha salido Que ahora os la mostraré Pero La verdad Que Las reclutas De poca monta Es una carta Muy muy interesante En paladín agro Yo creo que la jugaría 100% Incluso en dos copias Quitando los favores divinos No se decir ya Si esto sería cierto O no Pero Me gusta bastante La verdad es que Hay bastantes diseños Que tienen Mucha mucha chicha En esta nueva expansión En las mafias de Katkezan Y Bueno Yo la considero Bastante buena Esta carta Continuamos Una carta Que es un secreto De paladín Codo de huida Cuando un esbirra amistoso Muere Lo devuelve a tu mano Pues bueno En barajas Que sean muy agresivas Con cargares Y demás Imaginad que vuelves A jugar al contrincante Pues puede ser interesante Utilizar este codo de huida Como Carta Extra De daño Que pueda aportar A la larga Sobre todo También la confusión De los hechizos Jugar en torno A ciertas cosas En barajas de control No tiene mucho sentido Jugar secretos Por el coste tan bajo No la diferencia Pero si que puede tener Su valor En plan de Bueno Imaginad Que esto te lo da Un caballo de marfil Y te pones el secreto Matan al caballo Te lo devuelve a la mano Y puedes jugar otro Es interesante Pero No me parece buena No me parece una carta útil En la mayoría de los casos Y en barajas agresivas No creo que jugase esto Creo que jugaría mucho más Basado en un paladín Agro a esbirros Que en un paladín Agro a secretos Seguimos Seguimos Uy Que se me va la mano Taumaturga de almas maníaca Por 3 Un 3-4 Epic Como diría el tabernero Grito de batalla Elige un esbirro amistoso Mete una copia En tu mazo Bueno La taumaturga de almas maníaca La verdad es que Tiene un problemilla Y es que Básicamente Este esbirro El elegir Y meter otro esbirro En tu baraja De los que ya tienes en la mesa Lo primero Tienes que tener Uno en la mesa Y lo segundo El que tienes en la baraja Lo que va a hacer es Hacer que tu baraja Engorde Que consiga una carta más Que robártelo Probablemente Las cartas de mago Que te quieres robar Son normalmente hechizos En las fases finales O en las fases medias No otro despierta llamas Necesitas los hechizos Que hacen que despierta llamas Que ya tienes Se lo lleve A mi por lo menos No me convence mucho En barajas más avariciosas Que utilicen Esbirros de coste muy alto Que tengan habilidades Muy buenas No se Te puede ser más útil A lo mejor Para copiar unas silvanas Copiar un kem Copiar No se Hacer una baraja muy lenta Yo que se Denzozo En una baraja de reno mago Yo la vería viable Esta carta La taumaturga Bueno Aparte de eso Sin más La verdad es que No la veo No la veo mucho cabida Dentro de la clase Mala diría directamente O quizás Decente En reno mago Operativo Dracónido Esta es La carta Con letras grandes De El nuevo Sacerdote De dragones Junto con La poción Que hemos visto antes Este operativo Dracónido Por 5 Un 5 o 6 O sea Ya activa Lo de Tener un dragón en mano Y cartas De similar estilo Si hay un dragón En tu mano Descubre una carta Del mazo De tu ponente Te da Información Las estadísticas Son fantásticas Y bueno Si es cierto Que el coste Es algo lento Pero Creo que Las barajas De sacerdote Lo que les falta Luego es La capacidad De De tener En mano De tener cartas En mano Cuando llegan Estos turnos Se quedan sin mano Por mucho que hayan conseguido Hacer fuerza Luego no son tan buenas Manteniendo la Ventaja El liderazgo Este esbirro Es el esbirro perfecto Para conseguir eso Es una carta buena O muy buena Y ya os digo Muchos motivos Estadísticas Número 1 Número 2 Te da información De tu oponente Y te da Mano Y número 3 Es un dragón Es que Redondea muchísimo La baraja La verdad Para el coste Y te sirve Para Hacer también Dar otro esbirro más Con el cual Se consigan esos aumentos Por tener dragón en mano La verdad es que Es muy muy bueno Espectacular el esbirro Disculpa Estoy con la garganta Ya lo empiezo a notar Informador de los suburbios Por 2 Un 2 Es un 1 1 Carta descubierta De cazador paladín y guerrero Bueno Versión más pequeña De la cabal Y que la verdad No tiene mucho más que decir De verdad Estoy Fatal de la garganta Menos mal que No he puesto la cama hoy Porque sería lamentable El El efecto Me vais a disculpar Ahí Espero no morirme Bueno Kun El rey Olvidado Por cierto La de antes me parece Mala En el mismo sentido Que Que la carta Que hablábamos antes Por 2 1 1 1 En paladín vas a querer meter Otro esbirro Diferente Si es agresivo En cazador vas a querer meter Una dulce abuelita Y Era Cazador paladín Y ahora que no recuerdo En pícaro Ah no perdón Cazador paladín Y guerrero En guerrero simplemente En coste 2 vas a querer meter el arma Con el rey olvidado Por 10 Un 7 7 Elige una Obtien 10 puntos de armadura O bien recarga tus cristales de maná Significa que si lo rampeas Con estimulares Vas a tener 10 cristales de maná Una vez lo juegues Aparte de eso Este esbirro no lo tiene Mucho más Yo cuando lo vi Me pareció espectacular Porque puedes Bajar este esbirro Y luego Bajar otro Otro pino Que llaman Otro esbirro de estadísticas enormes Pero realmente Tienes que sobrevivir hasta ahí Si que es cierto Que es bueno Para aguantar Una vez lo juegues Porque tiene esa versatilidad De 10 puntos de armadura Pero es que creo Que en las parajas Que se juegan actualmente De esbirros fuertes De druida No necesitas al bueno del Kun Kun Al que le gusta el fútbol Lo típico Se le habrá venido a la cabeza Igual que a mí Kun Agüero En este caso No es un delantero Este esbirro Más bien es el El que corre en el minuto 90 Para ver si se lleva La foto finish Si marca el último gol No me convence mucho Este esbirro La verdad Después de pensarlo Tenía mucho hype por él Me pareció muy interesante Pero su diseño Creo que se queda muy cojo Porque es que hay que sobrevivir Hasta turno 10 Y por ahora El juego no te dice Que eso vaya a pasar La verdad Continuamos Ardemechón Balardiente Nuestro amigo El legendario De paladín Por 3, 1, 2, 2 Escudo divino Nos recuerda al minibot Pero tiene además Provocar Y además Lo que tiene es Lo que en match Se conoce como Vínculo vital Aquí Daño que inflige Este esbirro También sana tu eres Significa que todo daño Que haga Curará A tu héroe Embarajas de paladín De control Me parece un esbirro Bastante sólido Embarajas de paladín Agresivo Es por 3, 1, 2 Con escudo divino Y provocar No es que sea espectacular Probablemente quieras incluir Otras cosas Pero es interesante Que también tenga Vínculo vital O que tenga la habilidad De robar vida A lo que golpe A mi me gusta Me gusta bastante La verdad es que Para un metajuego agresivo Este esbirro Yo creo que se incluiría Simplemente porque para Hasta 4 daños Podríamos entender O incluso más Pero nadie va a pegar más La cosa está en que Siempre que haga Un intercambio Con un esbirro Ya está ganando Algún valor Lo conveniente Lo espectacular Sería ganar 4 vidas Y hacer 4 daños Por 3 cristales de mana Es lo que dice Esta carta realmente Y a mi por lo menos Me convence bastante Buena Truant de segunda A mi El Truant de segunda Me parece una carta Igual que el nombre De segunda Provocar 4, 5, 5 cristales Cuesta lo menos Si tu oponente Tiene al menos 3 esbirros Vale Si contra agro Parece ser muy bueno Pero es que Y si no tiene 3 esbirros Y si tiene 2 Pues es un esbirro Bastante malo Pero aún así Y si tiene 3 esbirros Pues a lo mejor Un esbirro con un aumento Pues se lo llevan por delante Por 3 un 4 o 5 Me recuerda A un esbirro Del brujo Que es por 3 un 3 o 5 Que tampoco supone Una gran Defensa Al fin y al cabo No me convence mucho La verdad Dependerá mucho Del metajuego Si hay muchas barajas agresivas Que ponen gran cantidad De esbirros Un paladín O similar Agresivo Podemos entender Pues este esbirro Se puede convertir En muy bueno Pero aparte de eso No me gusta Por delante de jugar áreas O por delante de Utilizar esbirros Más sólidos O que tengan habilidades Más molestas Que simplemente provocar Para mi Me parece bastante Del montón Y bueno Aquí tenemos El nuevo combo De posible sacerdote Para limpiar esbirros Aquí tenemos La poción Tamaño bolsillo Aparte Esto en un Sacerdote de dragones Puede ser muy interesante También Ojo Otórgame los 3 puntos De ataque A todos los esbirros Enemigos Este turno Si lo combinamos Con la palabra De sombras Horror Que es Elimina todos los esbirros Con 2 puntos de ataque O menos Bueno Pues es perfecto La combinación Que hacen Pero claro Es como lo del Aukenai Círculo En este caso Pero Mejor porque no Dañaría a tu mesa En cierto sentido Pero En una barraja de control Si que tiene Si que tiene sus razones El problema es que En tempo de dragones Puede ser espectacular La carta A mi me parece bastante Bastante interesante Ya no voy a decir buena Porque depende de otras cartas Para hacer una gran función Pero Es muy muy interesante Seguimos Mafioso De primera Grito de batalla Por 6 1-1-1 Que invoca Un 6-6 Por 6 Un 7-7 Es lo que tenemos que leer De esto Lo que pasa es que Esta carta es buena En cierto sentido En la arena Sobre todo Porque En arena Contra mago Te puede tocar Cartas como El reflejo Y te copian El 1-1 No el 6-6 Aparte de ese en construido No le veo mucho sentido Cualquiera que esté pensando En usarla con Bran O similar Se está Estábamos Tomando estupefacientes Muy duros Porque la verdad Por 9 cristales de mana Bajar 2-6-6 Pues que bueno Vale Pero 9 cristales Al fin y al cabo Juégate para eso Un maligo Si gana la vuelta Siempre Con flagelo Con cosas así Que hay cosas mejores Por 9 cristales Que necesitan De mucho menos que esto La verdad Bueno Muy normalilla Ya os digo Muy basada en la arena Y aquí tenemos El asesino del loto De nuevo una carta Que para mi Es más para arena Que para construido Y os explico Por qué Por 5-5-5 Con sigilo Os recuerda A todos Al tigre de tu ercespina Y a mi también El diseño de la carta Por cierto El arte me encanta Pero no es Lo suficientemente buena Cada vez que ataca Y mata un esbirro Obtiene sigilo La cosa de esta carta Es que La carta es buena La carta es buena De verdad No os engaño Pero En pícaro O sea Si sigilo Por eso está en pícaro Pero En pícaro va a tener uso Esta carta En la pícaro miracle No Y en un pícaro Zoo No sé Quizás con el raptor montado No el raptor montado No perdón El El otro No me va a salir Bueno el 3-4 Que copia últimos alientos Al fin y al cabo Y Una baraja así Más zoo Con asesino del loto Para controlar mal la mesa Pero Realmente Creo que no jugaría Este arquetipo Por delante de jugar Pícaro miracle La verdad Creo que Clases que lo hacen mejor Y aquí el asesino del loto De nuevo me falla en eso Creo que es una carta para arena Bastante bastante buena Pero para construido De pícaro Falta que saquen más cartas Yo creo Creo que se queda un poquito cojo Nuestro amigo el pandan En eso si Por el arte En dorado además Tiene que ser precioso Continuamos Y creo que estamos llegando Al final de las que llevamos Vistas Atracabot De cuerda Robot Por 6-1-5-5 Que cada vez que este esbirro Ataca a otro Y sobrevive Roba una cartita Mismo caso que el asesino del loto Aquí en arena Puede tener su viabilidad Pero aparte de eso Por 6-1-5-5 Pues muy malo Tiene que sobrevivir Recordamos Y estamos hablando De costes ya muy altos No sé No me convence Para nada este esbirro Bastante malo Del montoncillo Aquí tenemos Al maestro subastador Beardo Por 3-1-3-4 Que después de que Lances un hechizo Repone tu poder de héroe A diferencia de Sarku Que veíamos antes En pícaro Las estadísticas Si que corresponden A su coste La gracia está De este esbirro Que por 3-1-3-4 Que en muchas barajas Puede ser viable Y en barajas Que básicamente Lances hechizos De bajo coste O hechizos Que hagan una función Y que tu poder de héroe Sea lo suficientemente bueno Vas a poder sacar Mucha ventaja Por ejemplo En cazador En fases finales Si este esbirro Está en la mesa Podemos utilizar Un disparo prosuroso Y doble Disparo del cazador En este caso Para hacer un total De 7 daños Supongamos que Le hemos jugado En turno 5-3-4 Y utilizamos Poder de héroe Al turno siguiente Si sobrevive Hacemos esa combinación Y hacemos 7 daños De la nada Sin gastar más cartas Bueno No le veo mucha cabida En muchas clases La verdad En brujo Es perder demasiadas vidas En mago Es hacer 2 daños A algo Que no es para tanto Y ya lo estás limpiando Sea lo que sea Que quieras limpiar Con un hechizo normal Veremos Veremos Esto es como todo Es difícil predecir Lo que un esbirro Tan curioso Puede hacer Cuando no lo hemos visto De forma habitual Esto Continuamos Con los agentes Del loto Ay el loto Pues bueno Esta es otra De las De los gremios En este caso Descubre una carta De druida Pícaro O chamán Por 5-5-3 Bajo en estadísticas El descubrir Por mucho que quieras Druida Pícaro O chamán Demasiado caro El coste Y se convierte En una carta Incluso peor Que las que habíamos visto De por 3 el 2-2 Y de por 2 el 1-1 No tengo mucho más que decir La verdad es que las estadísticas Son muy malas La comparativa Recuerda Algún otro esbirro Como es el conjurador etéreo Pero aparte de eso Pensando así En cartas de descubrir El caballo de marfil Nos puede recordar Pero el caballo de marfil Se centra solo En hechizos Es diferente Es bastante diferente En este caso Y además El caballo de marfil Te cura Bueno El agente del loto Me da a mi Que se van a quedar En el baúl Chicos Ah Y esto Eran Todas las que había Hace dos días Pero ayer salieron Más cartas De hecho las pongo Ahora mismo En pantalla Perfecto Estas salieron En el día de ayer De God Get Done Y mientras tanto Voy preparando las otras Me queda deciros chicos Que estas cartas Que salieron Son bastante interesantes Sobre todo La de paladín El Grim Street Outfifter Of Tiller La cosa está Que por dos Un 1-1-1 Con grito de batalla Que da todos los minions De tu mano Más uno más uno Combina muy bien Con los reclutas De poca monta Es lo que os decía Antes Es perfecto Para combinar Con esa carta Y se demuestra Terriblemente buena La verdad Creo que es muy interesante Porque además También combina Con La que da Poder Vamos Perdón Lo que da El escudo divino A los hechizos Perdón A los esbirros Que tienen Uno de saludo menos Y Yo creo que es más que suficiente Para jugarle En barajas agresivas La cosa está en Si este esbirro Puede tener su cabida O se jugaría Quizás el off goblin Ya sé que Quizás estoy soñando mucho Con el off goblin Y que es una tontería Pero Pensadlo Realmente no me parece tan malo Si consigues robar Tres esbirros De Tu baraja Gracias a la otra carta ¿No? El tiempo Es el que nos dará O nos quitará la razón Por otro lado Tenemos por dos Un tres dos De cazador El Troj Visrager ¿No? Grito de batalla Da Una bestia Aleatoria de tu mano Más uno más uno Bueno Pues eso no es una mala función Pero en una baraja de bestias Vas a querer jugar una bestia En turno dos Una bestia en turno tres Una bestia en turno cuatro Ha habido otras cartas Que tenían sinergia Con las bestias Como No sé si era la maestra de establos O algo así Que por tres Un cuatro dos Queda invulnerable Una bestia que tengas en mesa También tenías Como carta interesante De bestias El El de carneros ¿No? El de por cinco Un tres tres Que te saca una bestia Si tienes una en mesa Aquí cambia la película Y es que da Más uno más uno Una bestia aleatoria de tu mano Pero realmente las bestias En sí son bastante buenas No necesitan un aumento En estadísticas ¿Vas a querer jugar esto Por delante de un Eleg del rey en turno dos? Pues no lo sé La verdad chicos O por delante de una dulce abuelita Tampoco lo creo Se queda por detrás En comparación con el resto De cartas No me parece mala Pero tampoco me parece espectacular Por último Los bienes robados Stolen goods Que da a un Esbirro con provocar Aleatorio de tu mano Más tres Más tres Pues es un hechizo Que no pone en mesa ninguna Pero que el aumento Que dan estadísticas Un esbirro con provocar De tu mano Es increíble Más tres Más tres En este caso Pero Como os decía Parece que quieren forzar El hecho de que Haya Esa nueva Versión de guerrero El arquetipo Que Que sea con provocar Esa a mi por lo menos No me termina de convencer Veremos Veremos si sacan alguno Creo que han sacado incluso Un esbirro con provocar Que veremos más adelante En cualquier caso Os enseño una de las nuevas cartas Que han salido ¡Wup! Ahí está Grimstreet en forzar Por 5 Con 4-4 Que al final del turno Datos Tus esbirros De tu mano Más uno Más uno Es decir Cada turno Este esbirro Lo da De hecho Dejadme un segundo Que he hecho un vistazo atrás Lo otro es grito de batalla Si os fijáis Y esto es Al final de tu turno Por 5-4-4 Las estadísticas son Bastante Regulares Pero ya de por si Lo hace una vez Y puede seguir haciéndolo Más adelante He tenido una Semi Discusión No sé como llamarlo Durante la mañana Por redes sociales Por twitter Y demás Donde me decía Un compañero mío Veggie Pero este también es para agro Como el otro ¿No? Capa Este pues Bueno Para agro De nuevo Entramos en la discusión De A mi me recuerda Mucho al No sé si se llamaba Clamanieblas El esbirro El esbirro Chaman Que aumentaba Todos tus esbirros En mano Y baraja En más uno Más uno Este lo hace cada turno Si controlas la mesa Y llegas a turno 5 Y lo puedes jugar Puede ser muy interesante Mantenerlo un turno O incluso dos en mesa ¿No? Si lo mantienes un turno Es perfecto Si lo mantienes dos Es ya muy muy bueno Es interesante Pero de nuevo Sí Lo veo para agro Lo siento mucho Si vas a ver esto Veggie Pero me parece un esbirro Bueno Para agro Pero no tan poco espectacular No sé si la baraja de paladín Se querría permitir Por 5-4-4 Con estas estadísticas Pero tiene su punto interesante Sin duda Vamos a seguir bajando Me vais a disculpar Pero tengo que buscar Ya por aquí Las cartas Que han salido En el día de hoy Y durante la noche Que ya lo sé Es un coñazo Están en inglés Pero me vais a disculpar El mareo y demás Aquí está La Alley Armorsmith Por 5-1-2-7 Provocar Siempre que este esbirro Eh Haga daño Gana esa misma armadura Es decir Cada vez que este esbirro Sea golpeado y golpe Ganarás 2 de armadura Es un esbirro la verdad Muy muy defensivo Pero La habilidad es muy buena Para aguantar en control Lo que pasa es que Las estadísticas de este esbirro Son bastante bajas Si lo combinamos Con los bienes robados Que veíamos Ligeramente más arriba Imaginad que esto Es un 5-10 Por 5 cristales Gracias a los bienes robados Es lo que quieren imitar Lo que quieren hacernos pensar Aquí por parte del hechizo Digo El hechizo Del equipo de desarrollo De Blizzard Eso puede ocurrir Es como jugar Prácticamente un anciano de la guerra Pero que te va curando Con cada golpe En este caso Y además de 5 en 5 En este caso Sería de 2 en 2 Si resistiese 2 golpes Y matase un esbirro Estaríamos hablando Que por 5 cristales de maná Haría 4 de armadura Para ti Y eliminas un esbirro No parece del todo malo Pero si fuera un 3-7 Sería mucho mejor Es lo que yo pienso Vamos a dejarlo en interesante Curioso Pero no me lo veo tampoco Tan tan poderoso Este esbirro Y aquí tenemos En versión más pequeña Voy a ampliaros esto Para que lo podáis ver mejor La verdad Que no se me vaya mucho esto Y aquí está La Green Street Smuggler Por 3-1-2-4 Da a un minion Aleatorio en tu mano Más uno más uno Creo que es Del gremio Que veíamos antes No sé si era Guerrero Paladín y Cazador Creo Y bueno La cosa está en que Por 3-1-2-4 Que da más uno más uno Un minion aleatorio en tu mano No me parece espectacular Me parece decente Sin más Para jugar en Para jugar en este caso En arena En arena me parece buena Y bueno Diría que estas son Todas las cartas Chicos De nuevo Os pongo por aquí Con las mafias de Katketang Que va a ser la expansión Que vamos a tener Dentro de poquito He acelerado bastante El vídeo La verdad es que Ayer estuve grabando Y se me Se me fue A laverno el vídeo La verdad Con bastante mala fortuna Y espero que Que os haya gustado De verdad Disculpad Si os ha molestado Tener la voz así un poquito Gangosa Por el constipado Si os ha molestado Que no enseñe Mi careto Pero es que estoy En unas condiciones lamentables Y tengo que intentar Un poco Reponerme Y no dar tampoco Tan mala imagen En cualquier caso Chicos Ha sido Un autentico placer Estar aquí con vosotros La verdad Y bueno Ya me estoy ahogando Con lo cual Espero sobrevivir Y estar con vosotros En días adelante Si os ha gustado Si os ha gustado Ya sabéis Podéis seguirme Por redes sociales Arroba Yoyo HS Barra baja HS creo Ahoge series Y ya sabéis Comentad en el vídeo Que a mi Me hace mucha ilusión La verdad Ver que opináis De esta nueva expansión Que yo tengo Muchísimas ganas De que salga ya Ha sido un placer Y hasta la próxima Hasta la próxima